Somos de Negros Vamos a ver, esto va así, yo digo Nosotros somos de Negros Os volvéis locos, gritos, cautivos Quiero lo que queráis Alguien se les vaya A lo norte Nosotros somos de Negros A la Italia, mi hermano Sobrino Al banco, mi son amados A la batería, la de Irina Pozo Y yo soy Jorge A la Italia, mi hermano Sobrino Nosotros somos de Negros Así que esperamos Y a la batería, nosotros Nosotros somos de Negros Vamos a ver, esto va a ser Nosotros somos de Negros A ver, esto va a ser A la Italia, mi hermano Sobrino ¡Gracias! ¡Gracias!